Vale, vamos con el tercer y último vídeo y aquí hay un montón de cosas y son de un montón de sitios pero bueno no pasa nada así lo primero que me sale, me compré estos dos serums de Mizzone de... estos son en Amazon ¿por qué? porque yo tenía puestos estos serums apuntados que son el de colágeno y el de acido alurónico de Mizzone los tenía puestos en la wishlist, en Min porque muchísima gente dice que van súper 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 bien ¿vale? y yo pues los tenía apuntados para cogérmelos pero valen 21,90 25,90 no sé, valen 20 y pico de euros ¿vale? y vi una chica que en redes ponía, que ya se los estaba comprando en Amazon porque de vez en cuando hacían ofertas y yo pues los puse en Amazon y como en Amazon te pone cuando hay oferta, pues me apuntaron y este me costó 15 y este me costó 11 y es el mismo producto con la misma caducidad, todo o sea, está todo perfectamente bien caducan en 2026 los dos así que no hay nada no están abiertos son el mismo producto no es una copia no hay nada y pues para la colección ¿sabes? que dices la madre que te parió pero bueno esto lo voy a dejar para el final porque es lo más bonito del vídeo y me apetece luego ¿qué más? esto es para las juntas para las juntas del baño de la ducha y cosas de estas para ponerlo para que haga como de silicona y ponían que iba bien y dije pues mira vamos a probar porque tengo las juntas hechas una puta mierda ah voy a decir esto ¿qué son? estos son tapones porque yo tengo mis tapones de oído de toda la vida que uso que son como de por spam pero si me ensucia es mucho y leí por ahí que estos iban muy bien y estos son de plastiquillo hombre pues la verdad aíslan bastante y al ser así de plástico y tal se puede limpiar y creo que me parecen bastante más higiénicos que los otros pues mira y vienen con su cajita y tal perfecto pues ala a su sitio luego compré esto para rellenar estos son embuditos ¿vale? vienen tres y compré estos porque para rellenar cualquier cosa de la cocina o lo que sea pues me hacían falta porque es que de verdad y estos me gustaron por el simple yana hecho de que una vez los has usado los puedes cerrar y no es lo mismo que te ocupe esto que lo que ocupa el típico embudo entonces pues soy muy feliz y encima además los puedes hasta meter uno dentro de otro fallís total a ver ¿qué más? vamos a ponerlo un poco de orden bueno esto lo compré en amazon que ya lo he usado yo soy una persona que sabéis que soy regaladora compulsiva y uno de los problemas de ser regaladora compulsiva y tener depresión es que tú quieres hacer el regalo más guay del mundo lo mejor envuelto del mundo y claro yo antes era de las que iba a comprar papel de no sé qué y envolvía las cosas súper bien y les ponía 25 notas y tal y no sé qué que pasa que ahora no tengo ánimos entonces dije necesito algo que me ayude a poder poner según qué detalles envueltos de manera fácil porque no me da y entonces me compré estas bolsitas que son de un, dos, tres, cuatro, cinco de cinco cosas diferentes son de rayas horizontales de topos estas creo que no llevan nada estas llevan topos pequeños estas llevan rayas así y te vienen así las restos y aquí los felicidades en un montón de idiomas que es lo de menos y claro tú coges esto que ya he usado más de una lo abres le metes lo que sea y lo cierras y ya está obviamente para para envolver un libro y eso no pero yo que soy muy de poner detallitos pues esto la verdad me ayuda un montón me ha costado nada y menos estos de Amazon me costa como cinco seis euros y pues a mí personalmente me tranquiliza sinceramente a mí me tranquiliza la cabeza porque yo necesito regalar las cosas bien y esto pues gracias por favor vale esto ya está y esto ya está luego me compré este punto del libro tan precioso que lo de aquí es un es una pinzita para ponerlo y luego pues esto que viene la florecita que bueno me gustó y pues y esto me lo compré para probar a ver si si va bien o no va bien o qué porque siempre había querido tener una y pues oye y es una lamparita que bueno esta es bastante grande la verdad porque yo pensaba coger una más pequeña pero bueno tengo otra puesta para si me la regalo es una lamparita la llaman book light para leer pero en verdad es un pedazo de mastodonte esto yo me esperaba más la típica de pinza de tal esta es bastante más grande un poco más lamparita casi de mesita de noche o tal que bueno no pasa nada la voy a usar no va a haber ningún problema me la esperaba más o sea yo la compré pensando que era eso en plan book night sabes en plan una lamparita para leer libros en plan la típica de pinza pero no es prácticamente una lampara de mesita de noche pero bueno le daremos su uso no os preocupéis cuando ponga las cosas en orden ya la pondré en su sitio perdón que estoy cerrando la caja porque madre mía pero vamos que ya lo tenía pensado pero que fue más grande de lo que me pensaba y esto fue un capricho pero es que hacía mucho tiempo que lo quería me compré en en Amazon fue si fue en Amazon es que es aquí soy tontísima me compré la luna es que me encanta la llevaba un montón de tiempo queriendo tener una lunita de estas chiquitas que en mi trabajo las tenemos pero son muy caras así que me he comprado la versión trucha en en 100 dicho Amazon no, no es de Amazon es de 100 me he comprado la versión trucha y es que me encanta o sea literalmente te regalo la luna ¿sabes? no sé me encanta me parece buenísima es verdad que esta tiene los detalles más pochillos que que la otra pero me da igual me parece preciosa para que yo de momento no sé si os lo he dicho alguna vez pero yo de momento no tengo mesilla de noche pero estoy en ello prontamente voy a tener mesilla de noche así que para cuando tenga mesilla de noche la voy a tener puesta en la mesilla de noche ya lo he decidido ah y compré esto porque es para rascar en las sartenes con teflón y todo esto bueno para rascar a ver no es que haya que rascar mucho ¿no? pero para cuando te queda a veces que no puedes coger bien con la lengua pues esto tiene la forma y todo para poder rascar bien poder hacer fuerza y es de plástico durito y así no le hace daño al teflón esto me pareció un invento estupendo y me compré para el armario de estas para poner los pantalones que yo no tenía y la verdad es que me hacen falta y dije pues buena idea ¿sabes? ¿qué más hay porra aquí? esto ya lo hemos enseñado esto también lo hemos enseñado vale luego me compré unas pegatinas porque ¿por qué no? estas son de brujas y cosas así y de magia no de Harry Potter sino en plan como de hechizos y cosas así ¿por qué? ¿por qué no? que ya sé que os debo el vídeo de papelería prometo cuando vaya poniendo orden ir grabando las cosas de verdad pero bueno y para apuntar notas que yo soy muy de apuntar notas y ahora como tiene ya la cabeza pues os podéis imaginar compré este rollo de notas para poder ir dejando según que notas de cosas porque es que no puede ser luego no sé por qué hace ya mucho tiempo que quería hacerme un ramo de flores a mi gusto de plástico porque será una cutrez no te digo que no pero yo quería un ramillo de flores pero que no quería que fueran flores de verdad porque que si agua que si no sé qué que si se mueren que si tal y yo dije no yo quiero algo que no se ponga feo que si lo puedo de esto de esto lo puedo lavar más práctico ¿sabes? y entonces creo que ya está todo ¿no? sí me he comprado flores de plástico ya tengo un ya tiene mi madre un florero y me he comprado este también para tenerlo yo entonces en este me lo pondré para mí que me lo pondré en mi mesita de noche o yo veré donde pero creo que me voy a poner mi mesita de noche este con las flores y las otras flores las que queden las pondré allí y nada compré flores efectivamente de color turquesa azul clarito liloso azul verdoso y azul o sea a mi estilo entonces lo que haría pues será abrirlas y ver cómo están y tal y poner unas aquí unas allí que bueno hay algunas que no sé si las podré bueno si esto se puede romper no sé si las podré romper pero sí claro esto está pensado como para ponerlas todas sabes en plan esto está como para ponerlas juntas así pero yo igual quiero dos y dos y ya está no huelen mal ni nada además esto le puedes echar flus flus de algo que te guste como huele y ya está y ambientador sabes en tu casa dónde está el avejero pero bueno que tenía yo el rumrum de las flores y bueno pero al final ya la voy a poner aquí a ver si lo tengo todo flores 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 esto y esto también y esto también y así ya lo pongo todo junto y está todo ordenado vale esto ya está vale luego me compré otro porque porque no otro otra tela para pintar por puntitos este es de libros y un árbol de colorines yo me sentaría a pintar esto yo creo que sí cuando esté más calmada ah esto es para el perro además lo voy a poner ya es la alfombra para ponérsela debajo del comedero porque siempre está sucio y yo quería tener algo más limpito que se pueda fregar y tal y le compré esta alfombra de perruncio home has has its pet si y así pues aquí le pongo el comedero y el bebedero si cae agua o comida esto se limpia y está todo más mejor de verdad porque yo tengo siempre he tenido siempre mi casa fama de no fijarme y de ser una vaga y una guarra casi pero en verdad soy la que más se ha preocupado bueno soy la única de esta casa que se ha preocupado de poner orden en años o sea de verdad que es que tiene tiene delito tiene delito perdón que es que me llora el ojo y es un poco molesto como podéis imaginar pero bueno y lo que queda uy yo creo que esto también yo no sé hasta qué punto puede ser alergia o qué pero siempre me pasa los días que muevo cosas hay polvo y tal el ojo este madre mía bueno aparte de la ansiedad también me dijeron que podía ser de ansiedad y os podéis imaginar como estoy yo últimamente pero bueno ahora viene ahora queda ropa 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 ah vale mira hablando de perro le compré a la nubis el arnés este porque una de vosotras me dijo perdón que no recuerdo tu nombre que el arnés que lleva nubis no era bueno porque le dan aquí y no caminan bien y puede hacer sobre todo ya mi perro que ya va a cumplir este año no quiero pero va a cumplir estos años en septiembre que no era bueno para el perro y entonces estuve mirando y tal y vi que en verdad que había un montón de páginas diciendo que esos arnés no eran buenos y le he cogido este que son los que dicen que son que van como tienen que ir lo que no supongo si este es el de para arriba y este es el de para abajo así que le he cogido este arnés para que vaya bien y esté cómodo y no se haga daño y podamos salir a pasear tranquilamente vale dos luego para debajo de mi cama me he comprado estas dos bolsas para guardar ropa mantas o lo que haga falta debajo de la cama porque yo tengo una cama muy alta y debajo de la cama hay como un palmo así vacío sin nada y pues zapatos mantas y ropa de invierno por ejemplo cuando haga el cambio pues lo puedo poner ahí debajo y pues gano espacio y gano salud mental esto bueno esto lo puedo enseñar porque cuando vosotros veáis este vídeo Marta ya lo tendrá pero bueno esto es un puzzle de hierbitas de florecitas que le compraba a Marta porque lo vi y me pareció súper cuqui y dije pues para mi Marta que igual a ella no le hace tanta ilusión pero yo lo vi y pensé en ella esto ya lo había visto vale ahora queda la ropa y las joyas porque me he vuelto a comprar pendientes porque soy una puta loca sí pero bueno ya este año no sé si lo voy a poder estrenar pero llevaba enamorada de este jersey desde que lo vi el año pasado y por fin lo pusieron en rebajas es que mira que bonito nunca he tenido un jersey no he tenido nunca un jersey así nunca y encima sí que el color es verde menta que me encanta este color y este estampado no sé me gustó mucho 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 y además es grandecito larguito y blandito y yo pues soy muy feliz con este jersey que igual ya lo estreno el año que viene pero da igual yo agradecida porque de verdad a mí sí me ha devuelto las ganas de comprar ropa luego la tonta los pijamas porque seguro que estáis pensando pues sí me he comprado otro camisón para verano porque lo vi y me enamoré porque a mí me das semisatén de este blandurrio con floripondios así japoneses en color azul verdoso y yo necesito porque yo en verano soy la persona más feliz en camisón o sea yo viviría en camisón en verano en mi casa vale entonces pues claro yo en verano igual me cambio de camisón pues igual una vez al día no pero a veces sí es decir igual me pongo un camisón al día o uno cada dos es decir no me duran una semana los pijamas en verano ni de coña porque aquí hace mucha humedad y obviamente yo me ducho a veces dos y me he llegado a duchar en verano hasta tres veces en un día pero pero no es eso sino que es que no se puede entonces claro los pongo a lavar muy a menudo pero no pongo lavaduras todos los días entonces pues realmente aunque penséis que no tener camisones de sobra a mí me hace feliz entonces aparte de que me parece precioso entonces pues me lo he cogido y como además sé que quepo pues soy muy feliz y me ha costado dos duros pero la verdad me ha costado dos duros luego me compré esta falda porque hacía mucho que quería una y la vi en Shein es una falda normal bueno tipo mini falda roja pero no es una falda es una falda pantalón con bolsillos entonces yo soy muy feliz porque así llevar así como una faldita cómoda y tal en verano pero que en verdad no me rocen las piernas buah buah y encima roja que yo no sé si esto me lo pondré este año o este año no tendré cabeza ni nada para ponérmela pero bueno ya la tengo lo único que no me gusta es que es muy gordo o sea me da que es un es un tejido como que pesa demasiado para ser de verano pero bueno no pasa nada y obviamente yo creo que aquí quepo tranquilamente esto lleva goma así que yo creo que quepo bien pero bueno y luego ah bueno claro explícame es que son buenísimos y yo dije yo necesito estos cacetines de zorro o sea los necesito me parecen preciosos y pues cacetines de zorro porque son buenísimos y aquí viene la esta es la fricada del año es que cuando la vi dije leo cómpratelo cómpratelo porque de aquí a que encuentres otra igual pasan mil años y luego igual cuando la quieras no la pasa a tener yo voy a usar esto alguna vez en verdad en la vida no lo sé pero si lo quiero usar ya lo tengo ¿qué me he comprado? me he comprado una capa me he comprado una puta capa para disfrazarme si me apetece claro esto esto va así vale para disfrazarme de elfo de los bosques de mago o de lo que yo quiera que claro ahora pensad que me viene muy así porque llevo toda la la bata esta enorme y todo pero es que me pareció maravillosa o sea yo se ha sido terciopelito verde y dije mira esto es la fricada máxima pero en el caso de que algún día quieras una a ver dónde la vas a encontrar y lo que te va a costar y estaba de ofertísima porque como que se acababa carnaval y no sé qué mierdas y me costó como no sé 6 euros o algo así o sea muy poco que dices solo la tela ya cuesta más porque mi madre me ha hecho toda la vida los tres disfraces y sé cómo funciona y fue como mira cómpratela y si te la pones una vez y si no pues mira aunque sea por el tu niño interior feliz ahora mismo ¿sabes? así que no sé yo pues la verdad estaba alivio estuve entre esta y la plateada pero al final me pareció que era más más yo la verde la verdad es que más es que me gusta mucho y luego las dos los dos lucazos del del vídeo fue que me he comprado este vestido largo para verano verde porque yo soy muy monocromática por si no os habéis dado cuenta de que tengo muchísima ropa en este color pero bueno aunque veáis que verde no es solo verde ¿vale? o sea es espérate esto va cruzado ah que va cruzado soy gilipollas bueno es estedal pero conforme va bajando al final es blanco ¿vale? tiene degradadito es así es largo me llega a los pies y yo quería un vestido largo para verano y con este vestido venía la chaquetilla de verano que es esta que es así semi-transparente un poco en plan como para ir a a la playita que por arriba es blanca ¿vale? entonces pues es así obviamente ahora me va a quedar como una mierda porque llevo la bata pero veis es así con el vestido debajo y me parece monísima ¿vale? estoy muy feliz con yo con este conjunto que yo no sé si me pondré alguna vez esta chaquetilla o no sé si me la pondré yo mucho la verdad pero es que me gustaba mucho el vestido la verdad y quería un vestido largo de una puñetera vez así que ya tengo mi vestido largo así que todo bien y el otro vestido que efectivamente también es en color verde azulado es esta monería que este no es largo es esta monería así con su buen escote de pico su frunzillito debajo del pecho y así y ya está fresquito y cómodo para veranito y es de plumas que a mí me encantan las cosas con plumas y soy muy feliz ¿vale? y lo último que queda es que sí me he dado otro capricho de pendientes porque soy la loca de los pendientes efectivamente que el otro día me lo dijo Nuria Job que a ella le gustaban mucho los pendientes y fue como a mí igual a mí me dicen hace 10 años que yo me iba a comprar pendientes de flores y me hubiera reído de todo pero tengo ya unos cuantos y es que me gustan un montón pero un montón me he comprado estos me he comprado estas preciosidades porque no me digáis que no son preciosas que además hacen conjunto con mi bolso me di cuenta luego me hacen conjunto con mi bolso luego aquí hay más de uno además aquí tengo anécdota y todo me he comprado estos que son preciosos o sea esto es otro nivel hace muchos días miradlos son súper bonitos me encantan los pendientes grandes o sea yo soy muy feliz con los pendientes grandes y estos me parecieron increíblemente preciosos la verdad pues eso me he comprado estos me he comprado espérate que se han ganado me he comprado un pin de un zorrito porque es súper cuqui y me hizo mucha ilusión me he comprado estos que son a ver que los enseño mejor que así se ve mejor tienes que meter todo el pendiente y cuando llega aquí así ¿veis? me encantan o sea que me parecen preciosos estos de porque yo las plumas las hojas y este tipo de pendientes que caen a mi de verdad me dan la vida son preciosos estos para adentro el clip del este y estos pendientes que hacía un montón de que yo los quería y bueno estos son una anécdota son estos pendientes así que son de hojas son una anécdota porque yo estos pendientes a mi me salieron en en twitter de una chica que supuestamente los hacía a ella de manera artesanal ¿vale? yo creo que esa chica hacía muchas cosas de manera artesanal pero creo que precisamente estos pendientes no ¿por qué? porque yo y valían como veinte y pico de euros así en su duyenda total que yo estaba tenía sus pendientes apuntados en la wishlist para comprármelos apoyar el comercio y demás y la gente y artesanos y todas estas cosas porque me parecían preciosos y pues para darme pues eso un regalo especial etcétera total que un día claro como tú visitas esa página y ves eso pues al final te acaban saliendo publis de otras cosas total que uno o dos días después de tenerlos yo ya mirados y ponerlos en favoritos y tal me sale la página de Amazon y yo dije uy pero claro yo sé que en Amazon o sea en Amazon soy tonta de Aliexpress pero claro yo digo a ver yo sé que en Aliexpress y en otras tiendas así muchas veces pasa que copian a los artistas y tal y yo lo primero que pensé no fue que no eran suyos sino que joder incluso una chica pequeña de España que le llegaran a copiar esto me pareció un poco fuerte total que entré allí y vi que la tienda que los vendía en Aliexpress llevaba vendiéndolos como cuatro años sin exagerar o sea había reseñas de hacía un montón de tiempo de un montón de gente más de cinco mil vendidos y las fotos eran las mismas y claro yo dije a ver es muy raro que si el que ha copiado es Amazon que Amazon lleve cuatro años vendiendo esto y que tú lleves porque claro yo cuando los vi en Twitter fue porque publicaba en plan de nueva nueva cosa que estoy haciendo y llevaba ya vendiéndolos como dos meses es muy raro que tú lleves vendiendo una cosa dos meses Amazon no joder lo he dicho mal otra vez Aliexpress lleve vendiéndolo cuatro años y que las fotos sean las mismas total que en lo que yo llegué a investigar que igual me equivoco no lo sé para mi gusto ella estaba comprando los pendientes en Aliexpress y los estaba vendiendo a 20 pagos haciéndolos pasar por artesanía así que yo me llevé un poco la hostia me sentí muy decepcionada gracias a Dios no lo compré pero me quedé con la cosa de tener unos pendientes así y otro día me salieron en el sin y dije pues el señor ha dicho que era tu momento y la verdad es que me parecen preciosos las cosas como son si dejo que este fondo de ui ui es mi perro y luego para alguna ocasión especial como si yo tuviera muchas pero bueno me cogí este este collar que me parece súper bonito y este otro que también es súper bonito y súper fino porque yo soy muy de cosas así como muy simplonas para por si algún día pues me quiero poner algo más así y ya está que no es poco o sea no digo ya está como si no fuera nada porque son un montón de cosas pero que ya está que así ya pues puedo decir que voy al día en cuanto a grabación de cosas que os tenía que grabar que oye bastante estoy y nada que como os digo siempre con estos vídeos que si hay cualquier cosa que llegáis pues a mí esto me llama mucho la atención me lo puedes enseñar me lo pedís y os busco el link y os lo paso si está y si no está pues os diré mira lo siento no está un link y ya está y nada que se os quiere mucho que espero que estéis bien que espero que al menos os haya entretenido y como digo yo siempre estoy durante de sangre y de médula si buena gente mándame de tiempo y ponernos en tu vida y serás más feliz que últimamente no sé si esto se está cumpliendo mucho pero yo lo intento no sea no